Queremos terminar este nuevo programa de Vamos a la Peña con una canción boliviana y la razón, la integración de nuestra América Latina. Queremos despedir este programa agradeciendo las llamadas de Guayaquil y de todos los lugares donde nos reciben. Un agradecimiento profundo a todos ustedes, para quienes, o para ustedes mejor dicho. Gracias. Vuelvo a pedir un aplauso como lo pedí hace unos días, porque ustedes hacen Vamos a la Peña. Gracias. La próxima semana, a las 9 y 30 de la noche, estaremos nuevamente en Vamos a la Peña bajo la conducción de Miguel Mora y la animación de Jorge Ortega, Francisco García y quien les habla, Galo Moraví. Gracias. 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 Gracias.